Que no se cierra ningún nivel de educación en la unidad educativa particular universitaria fue la decisión del Consejo Universitario que ante el clamor de los padres de familia decidieron dejar insusistente la decisión que persistía hasta el viernes y más bien anunciaron su repotenciación. El día de hoy efectivamente hubo una sesión de trabajo con la presencia del señor rector, doctor Enrique Pozo y los señores padres de familia de nuestros estudiantes de la unidad educativa y el señor rector anunció pues una nueva orientación hacia los institutos anexos cuales de repotenciar, de volverles como centros o institutos anexos en donde la academia, la investigación y los procesos de vinculación que son propios de la universidad se vertieran hacia los centros anexos. Es decir, antes que hablar de un cierre de los niveles anunciados más bien anunciamos en esta mañana con mucha alegría más bien que estos centros educativos van a ser repotenciados. La repotenciación de los institutos anexos a la Universidad Católica de Cuenca hace referencia entre otras cosas a la capacitación del personal docente. Partiremos de la capacitación al personal docente de ampliar la infraestructura, de utilizar los laboratorios que tienen las diferentes carreras por ejemplo de medicina, sus laboratorios propios, de las ingenierías o de los centros de investigación y también de vinculación para que nuestros estudiantes, fruto de una nueva metodología de trabajo pues adquieran conocimientos y logren competencias más desarrolladas para el ingreso a las universidades. El edificio principal de la unidad educativa es este edificio y vamos a ver si es que ampliamos unas dos o tres aulas para dar mayor comodidad a los estudiantes. Es decir, este es el edificio, si podemos hablar, de la unidad educativa y del CDI que está frente al santuario y lo que vayamos más bien a potenciar es lo que ya tiene la universidad sus laboratorios, los consultorios, eso que ya lo tiene e incluso si tenemos que aprovechar de la infraestructura que se tiene en la misma ciudad de Cuenca, por ejemplo la visita al centro de investigación y transferencia tecnológica, que es uno de los mejores del Austria y por qué no ha sido del país, nuestros estudiantes también tendrán esa oportunidad para hacer estas visitas académicas investigativas. Bolívar Cabrera estará a cargo de la coordinación de los centros anexos a la Universidad Católica. El día de hoy el señor rector de la universidad firmó ya la comunicación a la instancia correspondiente pidiendo dejar sin efecto el trámite solicitado por la universidad y más bien en este momento ha encargado a esta persona para que asuma la función de coordinador de los centros anexos. Más bien una invitación a tener esta tranquilidad a los señores padres de familia y aprovechando su importante medio de comunicación más bien convocar a matrículas para el próximo año lectivo pero ya con una nueva orientación de este centro educativo orientado principalmente en la calidad, en fortalecer la investigación y los procesos de vinculación, que la práctica sea la manera más apropiada para adueñarse del conocimiento. El gobernador de la provincia Hernán Crespo informó haber también gestionado ante las autoridades de la Universidad Católica para que no se dé el cierre en los dos niveles de educación. Les recordó que en esta universidad ha existido también inversión pública. Les dijimos que la inversión pública en esas instituciones ha sido y yo creo que a mi criterio mayoritario. Hasta hoy más ha sido la inversión pública que la misma inversión propia. Es decir, yo creo que hay un saldo todavía pendiente de esa brillantísima institución hacia la ciudadanía. Y eso hizo que a la tarde, con la sensibilidad que le caracteriza al doctor Esposo, se revea la resolución de cerrar los colegios universitarios católicos. Con una simple acción de diálogo, nosotros hemos devuelto a la ciudadanía lo que les pertenece. Para el Noticiero Contacto, Román Atute.